¿Listos? Y dieron la salida y se fueron a la lucha. Todos partieron muy bien. Ray William está quedando último en los primeros metros. Poker Coco trata de dominar a la parte de adentro. Chificia le sale al paso. Están parejos los dos a 200 metros de la salida. Chificia adentro, Poker Coco afuera. Sigue la lucha en el tercero a cuerpo y medio. Se está colocando Arnobel Ortega en el cuarto a un cuerpo. Adentro a Authentic Heart en el quinto a cuerpo y medio. Se está ubicando Cripton, última dos cuerpos Ray William. Están en el primer cuarto de milla con 25.69 en el parcial. Y pasando el poste de los 1.200 metros, ya entrando a la recta de las cuadras, Poker Coco está dominando. Tiene ventaja de cuerpo y medio. A la parte de afuera, Arnobel Ortega está pasando al segundo. En el tercero lo viene buscando Authentic Heart. En el cuarto se coloca ahora la parte de afuera, Cripton. Y esto porque ha ido desmejorando Chificia, que está penúltimo y próximo a perderlo, con Ray William que le amenaza afuera. En los 800 metros, Poker Coco domina por tres cuartos de cuerpo. Ataca a la parte de adentro a Authentic Heart. En el tercero a medio afuera, corre Arnobel Ortega a medio. En el cuarto comienza a adelantar afuera Cripton. En los 600 lucha por la delantera, Poker Coco resiste. Cripton bien afuera y Arnobel Ortega le vienen igualando. Y en la baranda, Authentic Heart. 450 metros para el final, Cripton domina por cabeza a Authentic Heart. No se rinde. Está de lleno cuando entran a la recta final entre los dos. Está también en la pelea Arnobel Ortega. En pleno terreno derecho sigue la pelea entre tres. Arnobel Ortega al centro. Adentro a Authentic Heart y a la parte de afuera, Cripton. Ninguno quiere ceder en los 150. Adelante Authentic Heart. Despega un cuerpo ahora en los últimos 100. Para el segundo, Cripton en pelea con Arnobel Ortega en los 50. Al frente, Authentic Heart abre ventaja que al final gana por dos cuerpos. Para el segundo llega Cripton. El tercero de Arnobel Ortega. Cuarto, Poker Coco. Luego, Ray William. Y el último puesto para Chificia. El tercero de Arnobel Ortega.